La Fundación Violeta Barrios de Chamorro advirtió de los peligros de la ley Mordaza, aprobada este martes en la Asamblea Nacional. La aprobación de la ley de ciberdelito viene a ser una bofetada contra la libertad de expresión de manera general. Recordemos y tomemos como referencia que esta ley no solamente violenta los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa, sino que violenta otros derechos fundamentales. A pesar de que también, al igual que la ley de agentes extranjeros, es una ley inconsulta y que contó o cuenta con el rechazo de toda la población en general, los sumisos diputados de la bancada oficialista decidieron que prevaleciera más el instinto político que la razón. Y aprobaron la ley, como la habían dictaminado, y esto reitera nuevamente diferentes artículos violatorios a la Constitución Política de la República, como el artículo 30, el artículo 66, el artículo 67, el artículo 68, todo lo que tiene que ver con la libertad de prensa. Y también violenta otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo también, porque miremos que es una ley perversa que directamente trata de censurar cualquier iniciativa que no sea una iniciativa oficialista. Expone que la legislación está llena de ambigüedades y discrecionalidades que podrían ser usadas a criterio de quien imparte la justicia en el país. Creo que la ley es tan amplia y tiene unos conceptos tan vagos, tan generales, que directamente está ahí como una espada de damocles esperando quién es la próxima víctima, porque te deja unos conceptos tan generales que te dice cuálesquiera, y qué es cuálesquiera, o sea, en un momento, y va a estar en dependencia de cuándo el victimario quiera implementar la ley y con quién. Porque aquí tomemos como referencia de que esta ley que forma parte de un conjunto de leyes como la ley de agentes extranjeros y la que se está gestando como lo es la de cadena perpetua, tiene un objetivo final que es callar las voces críticas que han venido levantando la voz o han venido demandando las reiteradas violaciones a los derechos fundamentales en los últimos años. Entonces, para ellos, para esa población, que es la mayor cantidad de la población de Nicaragua, es que está hecha esta ley a esa medida. Marcos Medina, Noticias 12.